¿Sufre usted de osteoporosis, artritis o le interesaría prevenirlas? ¿Le preocupa estar perdiendo movilidad en sus articulaciones con el paso del tiempo? ¿Sufre un accidente y está en rehabilitación? ¿Es deportista o disfruta hacer ejercicio y quiere tener un producto que le ayude a sanar una posible lesión? Aún si usted goza de Total Salud, también este producto le interesa, ya que es un suplemento alimenticio muy efectivo que nos da el balance necesario para compensar el desgaste que nuestro cuerpo sufre todos los días, aún sin estar enfermos. Le presentamos el nuevo suplemento alimenticio que da resultados a las dos semanas de uso. Moviment es un producto regenerativo, una magnífica herramienta para renovarnos día a día. Combate eficazmente padecimientos como artritis, osteoartritis, osteoporosis y a la vez, ayuda sorprendentemente en situaciones diversas como rehabilitación en accidentes, lesiones de deportistas o pérdida de movilidad en articulaciones. La actual forma en que nos alimentamos se ha convertido en base para el incremento de enfermedades por su deficiente nivel de colágeno y activos funcionales. Ello acelera el desgaste del cuerpo en articulaciones y cartílagos y en el tejido que los conecta, resultando en padecimientos como artritis y osteoporosis o similares, en especial en personas mayores de 45 años. Moviment es un producto de la empresa GEVAL, que significa gente que agrega valor. GEVAL, como parte del corporativo Michel, posee un genuino interés por las personas y su bienestar. Su filosofía se basa en la idea de mejorar la condición integral de la gente. Por eso GEVAL agrega valor. Valor a la vida de usted y los suyos. Esta oportunidad que le presentamos expresa dicha filosofía para que usted incremente su calidad de vida, con un producto que le brinde múltiples beneficios. Moviment. Debido a los efectos en la población de los padecimientos mencionados, compañías de Alemania y Bélgica han investigado las propiedades de los colágenos y sus cualidades regenerativas en los cartílagos, así como los resultados de mezclas de activos funcionales para la mejora digestiva y absorción de nutrientes y minerales. Gracias a ello, ahora podemos contar con un producto que nos ayuda a contrarrestar tales efectos. Moviment. Es un producto a base de colágeno de importación enzimáticamente hidrolizado y activos funcionales, que aceleran la disponibilidad de sus componentes, regenerando los cartílagos desgastados mediante síntesis propias del organismo humano. Además, aumenta las defensas del sistema inmunológico, mejora la fijación del calcio en los huesos e incluso prediene el cáncer de colon. Cuando su consumo es constante, los activos funcionales contenidos en Moviment establecen una regulación nutricional en el intestino que multiplica las bacterias benéficas e incrementa la absorción de calcio y de colágeno. Posteriormente, una mezcla de aminoácidos derivada del colágeno hidrolizado inicia el combate eficaz del padecimiento y la regeneración de cartílagos, tendones, ligamentos y articulaciones, o bien, ayuda a la rehabilitación en accidentes o lesiones. Como un beneficio adicional, el colágeno mejora la apariencia general de la persona, reduce las líneas de expresión, mejora el estado de la piel y estimula el crecimiento de uñas y cabello. Moviment es un producto que muestra un sorprendente resultado a partir de la segunda semana de uso. Produce mejoras en personas que padecen artritis, osteoartritis y osteoporosis. El cambio en la calidad de vida es sorprendente. Baja la inflamación. Mejora la digestión de los alimentos. Disminuye el consumo de fármacos tradicionales. Y se obtiene mayor movilidad en articulaciones previamente afectadas. Extensas pruebas clínicas en Alemania y la Universidad Harvard en Estados Unidos, desarrollaron esta fórmula con material de origen totalmente natural y con una calidad de producción acorde a los criterios de la Unión Europea. En realidad es un sistema contra el envejecimiento a base de productos naturales modificados para restablecer la salud mediante una corrección nutricional. Es por eso que decimos que brinda balance y compensa el desgaste diario de nuestro cuerpo. Moviment funciona del siguiente modo. Al consumir 15 gramos diarios del colágeno hidrolizado y activos funcionales, se aceleran sus componentes, regulando nutricionalmente el intestino. Los activos estimulan la salud del colon por medio de la proliferación de bacterias benéficas y el incremento de defensas, y por ende, de bienestar. Los elementos del colágeno, los aminoácidos glicina, prolina y la hidroxiprolina, son los responsables de la regeneración articular. Mediante la síntesis del colágeno tipo 2 en el organismo humano, es decir, una mezcla de aminoácidos derivada del colágeno hidrolizado, se inicia la regeneración de cartílagos, tendones, ligamentos y articulaciones, y el combate eficaz de los padecimientos antes mencionados. Todo este proceso es el que brinda el balance general para compensar el desgaste diario de nuestro cuerpo, o ayuda a la rehabilitación de lesiones. Existen varios casos de éxito de recuperación de salud con el uso del producto. El señor Francisco Sobrino sufría de artrosis en ambas rodillas y se ha sometido a dos cirugías. Ello lo llevó a la casi nula movilidad. Ahora presenta una recuperación sorprendente. La artrosis es la enfermedad reumática más frecuente, sobre todo en personas de cierta edad. Se produce por el desgaste del cartílago. El cartílago es un tejido blando que actúa como amortiguador en los extremos de los huesos. Cuando este cartílago se rosa y se desgasta, produce una fricción. Esto produce hinchazón, dolor y, por supuesto, la pérdida de la movilidad de esta articulación. Con el tiempo, mis articulaciones comenzaron a perder su forma normal. Yo corría el riesgo de que algunos trozos de cartílago y de huesos se desprendieran, frotando en mi articulación, causándome dolor. Yo tenía eso en ambas rodillas. Me sometí a dos cirugías, pero la movilidad no regresaba. Un día me recomendaron que tomara Movement. Yo, como doctor, conozco de medicamentos y tuve mis dudas. Aún así, comencé a tomarlo. Y a las pocas semanas miré los resultados. Yo puedo comprender perfectamente los componentes del producto. Pero lo que es realmente impresionante es verlo actuar en uno mismo. Simplemente, no tiene palabras recuperar la movilidad. Blanca Estela Romero Gutiérrez ha sido atleta de alto rendimiento en levantamiento de pesas durante nueve años en la categoría de 53 kilos. También es entrenadora de gimnasia artística, juez nacional de levantamiento de pesas y juez estatal de box. En 1999 impuso marca nacional al convertirse en la primer mujer en levantar 80 kilos de envío dentro de la categoría de 53 kilos. Posee medallas de bronce en campeonatos internacionales. Tercer lugar en dos Juegos Panamericanos Juveniles. Fue tercer lugar en la Copa Internacional La Loba en Puerto Rico. Y sexto lugar en la Copa Internacional Guatemala 2002. Además de ser medallista en múltiples certames nacionales, actualmente, su meta está enfocada en los panamericanos a celebrarse en Guadalajara en 2011. Mi nombre es Blanca Estela Romero Gutiérrez y me dedico al levantamiento de pesas a nivel profesional. Mis marcas máximas son 75 kilos de arranque y 97 kilos de envión. Y lo más que levantado son 150 kilos. Los riesgos que corro son el desgaste de articulaciones y de ligamentos también. Y si sufro una lesión, adiós a mi carrera deportiva. Por ejemplo, me luxé las dos muñecas, pero Moviment a diario lo tomo e incluso me he recuperado. Ya no me duelen, ya no me duelen las rodillas ni los hombros. Incluso ya no me rechina nada. Me siento muy bien. Sin embargo, no es un producto exclusivo para personas con padecimientos. Solo 15 gramos diarios de Moviment le garantizan sus cualidades preventivas. Compensar el desgaste diario del cuerpo, acelerar la recuperación de lesiones y la absorción de calcio. Mejorar el sistema inmunológico, desplazar bacterias patógenas y generar mayor crecimiento del cabello y uñas. Además es de bajo costo y fácil manejo. ¡Suscríbete al canal!